bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy te vamos a enseñar cómo personalizar la barra de google o cómo cambiar el color de la barra de google así que te vamos a enseñar paso a paso para que puedas cambiarla desde cualquier teléfono totalmente fácil y rápido te gustaría tener en la barra de google de diferentes colores o cambiarle al color que más te gusta como ser en este caso tenemos este color así que para ello vamos a ver cómo cómo realizar estos pasos así que para ello bueno vamos a ir a lo que sería nuestro google chrome para íbamos a entrar acá en google una vez estando dentro de acá para ello seleccionamos personalizar wii hace clic una vez estando acá como ser en este caso tenemos para personalizar tanto lo que es la letra la letra y también para poner lo que es todo google entero en este caso vamos a seleccionar cualquiera puedes poner la primera letra de google o también puedes poner todo todo lo que es la letra bueno en este caso vamos a dejarlo tal cual estando acá también tenemos para configurar lo que es el diseño de la barra acá tenemos entramos acá puedes poner cualquier diseño que te guste en este caso bueno vamos a dejarlo total totalmente como está una vez que hemos seleccionado esto bueno vamos a salir de acá para ello vamos a ir a la tercera opción que sería para cambiar la barra de google estando acá tenemos cuatro opciones para ello vamos a seleccionar la cuarta la cuarta opción que tenemos acá el logo de un lápiz hace clic una vez estando acá como ustedes verán acá tenemos esto para configurarlo para seleccionar seleccionar el color que nos guste así que para ello vamos a buscar qué color vamos a agregar para cambiarle a la barra de google en este caso bueno vamos a seleccionar el color seleccionamos qué color vamos a agregar en este caso vamos a seleccionar este color una vez que hemos elegido el color para ello vamos a darle cuando dice cerrar haces clic estando acá para llevamos a la parte de arriba que tenemos donde dice listo vamos a darle clic haces clic acá una vez estando acá donde dice entendido hacemos clic y como ustedes verán vamos a salir de acá vamos a hacer a nuestra barra de google y como ustedes ven acá tenemos la barra de google que se ha cambiado al color que hemos seleccionado así de fácil puedes cambiar el color de la barra de google así que para ello te voy a enseñar nuevamente cómo hacerlo estando acá para ello seleccionamos en la aplicación google haces clic una vez estando acá para ello vamos a ir en la parte de cuando dice más haces clic nuevamente estando acá seleccionamos y personalizar wick haces clic una vez estando acá para ello seleccionamos la tercera opción que sería color una vez estando acá para ello seleccionamos el icono del lápiz haces clic estando acá seleccionamos cualquier color que nos guste en este caso vamos a seleccionar cualquiera vamos a dejarlo en el color rojo una vez que hemos seleccionado esto vamos a darle a cuando dice listo en la parte derecha de la pantalla en la parte de arriba a cuando dice listo haces clic y así estaríamos cambiando el color de barra de google así de fácil puedes personalizar la barra de google esperando que este vídeo les haya servido no olvides suscribirse comentarnos y dejar su like